Yo mandé un DM a Maluma, primero porque era guapo, después porque... ¿Viste la uviecita de Maluma? También. Maluma brincó allá en Brasil y lo empezaron a conocer cuando tú tuviste una relación con él. Entonces, lo mandé... ¿Cómo es Maluma en la intimidad? ¿Es bueno? Es sabroso. ¡Ay, Dios mío, gente! No, Maluma es mi pana, Maluma es mi pana. Maluma es mi pana. Él me invitó para su concierto en Colombia. Yo fui, saludo a Maluma. Siempre hay dudas, ¿no? ¿Cómo es en la intimidad? Sí, me caso con Maluma a la hora que quiera. Es sabroso, caliente. Es eso. Bueno, a... ¡Oye! Bueno, y ahí... ¡Ay, Dios mío! Ahí hablé con Maluma. ¡Ah, me acordaste de Maluma! Ahí hablé con Maluma y yo dije, Maluma, bueno, yo soy una cantante de Brasil. Me encantaría enseñarte a mi público y que si tú pudieras enseñar a mí, a su público... Como un intercambio cultural, ¿no? Exactamente. Brutal.